qué tal gente de youtube aquí acabo de derrotar a mega audino y un señor me dio la audinita que es la piedra para audino y me dice me dijo que si lo vencía me iba a dar la oportunidad que me devolucionara mis pokémon y todo eso y me acaban de dar otra joya y desde aquí me dice genial venga ve a probar tu mega piedra y vamos a ver la media evolución en trabajo perdón el precio la barra se carga solamente con ataques de audino es momento de mega evolucionar o al parecer esto es un frenesí golpes más estoy presentando problemas con el video disculpen por eso y ¡Gracias! 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 Bueno, eso es todo ¡Gracias!